O sea, abrir el celular es estar en contacto con el abuso permanente. Y yo te lo digo, pero, o sea, gente que tú y yo conocemos, güera, pues es que tienes que aprender a manejar tu discurso, ¿no? También para qué te metes en eso. Hay que saberse comunicar. No, bueno, si ya te las abritas, ¿no? Yo te agradezco que me compartas esto porque te lo voy a decir con toda claridad. Esa fortaleza, yo no sé qué tan real es, hermana. O sea, yo atravesé una depresión fortísima, vivo con ansiedad. Esto tiene consecuencias muy importantes en mi salud mental y física. Y por eso te digo que me resuena mucho lo que me dices, porque me estoy replanteando tantas cosas, tantas cosas. Y yo creo que ahí fuimos, y digo fuimos porque tú fuiste una parte muy importante de esto, fuimos visionarias. Nosotras lanzamos una campaña hace seis años que tenía que ver con el abuso digital. Y pues mira, más vigente que nunca, hermana.